No vuelvo a Juárez, a la casa de mis suegros, hasta que se muden. Buenos días. Nos acabamos de levantar hace rato y me estaba desahogando un poco en Instagram y le iba a contar todo por allá, pero me estuvieron diciendo que lo grabara, así que pues aquí estoy para contarles. Pero le hice unas colitas a Eloni, nos vamos a ir a otro lado porque no lo quiero platicar aquí en mi apartamento. Así que ahorita les hablo. ¿Cómo se conectan estos? Esperé que se vean. No, sí está bien, ya cuando llegues me enseñas bien cómo usarlo. Y aparte no hay nada de ruido como pensé que iba a haber. Decidí esperarme a que se durmiera Eloni para poderles platicar o intentar platicarles bien. No quise platicarles lo que me pasó en Juárez en mi apartamento porque lo último que quiero hacer es atraer toda esa energía. Pero como les platiqué en Instagram, siento que necesito que desahogarme porque eso es lo que no me está dejando dormir en las noches. Llevo como tres noches sin poder dormir. Duermo de ratitos, pero no me permito quedarme profundamente dormida porque al momento que me estoy quedando profundamente dormida me despierto así de trauma. Este no es el video que tenía planeado subirles para lo que iba a ser mi viaje a Juárez. El plan era que nos íbamos a ir toda una semana para allá y que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer el otro, pero pues las cosas no sucedieron. Prácticamente nada más fue un fin de semana allá y en este fin de semana les cuento que fue de lo peor. Aquí está Gucci y Chanel, nada más que se pusieron a llorar como locos porque los iba a dejar. Voy a comenzar con que ya tenía años, 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 años que no me pasaba nada y yo más feliz que nada porque pues si no saben, a mí no me gusta nada de estas cosas pero desafortunadamente siempre he tenido la suerte de que me pasan estas cosas a mí y siempre a mí. De hecho, me preguntan de vez en cuando de qué, Ashley, no te ha pasado nada paranormal, platícanos. Y esto y el otro le digo, no, pues ya tiene bastante que no me pasa nada y pues no, pues nada. No me había pasado nada hasta apenas ahorita. Todos dicen que esto nada más les pasa a las personas débiles. Tal vez en el pasado estoy de acuerdo porque antes sufría mucho con depresión y no sé, nada más siento como que antes sí era un poquito más como que llamaba ese tipo de energías sin querer por mi estado mental y así. Pero ahorita la verdad no siento que sea débil, tan débil como era antes. Débil, no siento que sea débil. De hecho, siento que desde que tuve a mi bebé es como que me hice más fuerte. Estoy lo más feliz que he estado. No entiendo por qué me pasó. Estaba intentando ser como esa gente que no cree en estas cosas, que todo tiene explicación y esto pasó porque esto y esto pasó por lo otro. Y así es lo que estaba intentando yo hacer. Pero vamos a comenzar. Ahora sí ya, porque estoy hablando demasiado. Teníamos planes, pero yo le dije a Daniel que quería los primeros dos días descansar porque estaba súper cansada del viaje. Viajamos por carretera. Yo bien emocionada grabamos un pedacito de que al primer viaje mi carro nuevo porque por si no saben tengo un carro nuevo que me regaló Daniel. Y sí, así es como pasa de que vamos a ir a Juárez. Viajar con un bebé tantas horas por carretera es cansado, sí. De hecho no se me hacía tan pesado cuando estaba más chiquita porque cuando estaba más chiquita pues dormía todo el camino y pues nada más. Y ahora se me hizo un poquito más pesado porque pues ya es más activa, quiere estar suelta, no quiere que la estén agarrando, no quiere estar amarrada en su asiento aunque esté atrás con ella. Y se me queda viendo el señor este que está aquí al lado mío. Bueno, sí, ahí está eso. Ya llegamos. Y les cuento que siempre que vamos a la casa de los papás de Daniel y suegros siempre nos dan su cuarto. Daniel es el que se quería dormir en la sala así que nos quedamos en la sala pero como Elani todavía le estoy dando pecho de noche ella, de hecho nada más come de noche ya casi no me pide Bubi durante el día pero de noche sí me la pide o ella solita la agarra. Así que dijo Daniel, no, pues hay que meternos en el cuarto otra vez. Bueno, no, perdón, ya me estoy escribiendo. Ok. Los papás de Daniel tienen un conejo, un perro, tenían dos pájaros y luego una perra callejera que cree que vive ahí y que a veces de vez en cuando se mete. Nosotros preguntamos acerca de los pájaros porque nada más mirábamos uno y el que era el favorito de Elani ya no estaba. Así que Daniel preguntó por ese y resulta que se acababa de morir unos días antes de que llegáramos y que se partió en dos. Nada raro. Bueno, así raro de que nos quedamos así como que ay no, qué feo, pobrecillo. Y luego nos platica que la perra callejera estaba embarazada y tuvo siete perritos y nada más sobrevivió uno porque todos se le murieron. Y así es como que ok, qué raro. Y si iba a decir, ese es mi comentario de que eso es mal. Iba a decir algo de que cuando los animales mueren es porque te están protegiendo o hay algo malo o algo así. Y iba a hacer un comentario así pero como ya tenía mucho que yo no llamo ese tipo de cosas pues no le platiqué y no dije nada. Dormimos todo bien esa noche. Estábamos otra vez con que le estoy amamantando a Elani. Bueno, resulta que el día siguiente nos dan el cuarto porque Elani pues con el viaje andaba bien fastidiosa. Más llorona de lo normal. lo que fue allá. Así que nos dieron el cuarto para intentar quedar, dejarla en su horario que tiene. No soy mucho de horarios pero ella solita como que se puso en un horario así que sí tengo horario podríamos decir. Nos dieron el cuarto para yo poder seguir con ese horario y luego pues darle de comer en las noches y así. Ok. La primera noche ay Dios mío la primera noche en el cuarto porque cuando llegamos pues dormimos todos muy bien todo perfecto hasta dormir bien a gusto bien descansada y ya el día siguiente que nos dieron el cuarto no sentí nada no sentí nada en el cuarto. Ojo siempre en el pasado siempre me ponía súper mal de migrañas de que no me sentía bien o nada más estar ahí de malas o peleando con Daniel o cualquier cosita no sé siempre pasaba cuando andábamos allá pero en esta ocasión nada de eso pasó todo normal todo bien Elani estaba insoportable por más que intentaba ponerla que se durmiera un rato no dormía entonces ya llega la noche y pues yo estaba súper cansada uno por el viaje aunque sí descansé la noche que llegamos pues durante todo el día del siguiente es como que me pegó todo y estaba súper cansada del viaje y pues de que Elani no nada más llore y llore todo el día entonces llega la noche y no había dormido y yo así bien emocionada de que ay pues ya shh no yo bien emocionada porque ya era de noche y yo iba a poder dormir al menos eso pensé Gucci stop y sí ese no fue el caso Elani se puso peor les estoy contando todo lo que pasó transcurso de esos días porque creo que así va a ser un poquito más por más que lo pienso ahorita siento es como que todo estaba algo conectado y yo ni en cuenta o intentaba cancelarlo pero pues miren lo que pasó bueno todavía no saben lo que pasó pero ahorita ya casi llego bueno sí esa noche fue fatal Elani no paraba de llorar estaba llorando como que si le estuvieran haciendo algo hasta la mamá de Daniel se metió al cuarto dijo que válgame Dios que está pasando que que trae Elani que este que el otro y luego pues le cambié el pañal tenía el estómago súper suelto así que hizo del baño quién sabe cuántos días hizo del baño quién sabe cuántas veces así como que se me rozó un poquito automáticamente yo es como que ah fue es esto pero les cuento que la manera que estaba llorando era de una manera que no puedo no sé ni cómo explicarles estaba llorando desconsoladamente así se dice no sé pero me entienden y luego le hacía mucho así y gritaba y los ojillos así y grite y grite y llore y llore pero no me cruzó por la mente nada nada malo si intentaba entrar un pensamiento así es como que lo cancelaba y nada más prendí la luz le cambié el pañal miré que estaba rosada así que le eché pumada entró la mamá de Daniel ya la calmé se calmó le di bubi y cayó dormidita y todo y yo pues no me dormí tan profundamente porque a cada ratito se estaba levantando bueno el siguiente día también todo igual fuimos a la tienda y muchos muchos ya saben que Daniel odia las muñecas Daniel odia 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 cualquier tipo de muñeca especialmente si se ven realistas pero yo me enamoré de una muñequita tan bonita chiquitita hermosa y me enamoré de esta muñeca y por más que la quería dejar en la tienda nada más no podía habían dos pero una Daniel me dijo que una se miraba diabólica y que pues no que yo ya sabía porque me estaba diciendo que no pero yo armada que quería la muñequita así que agarré la otra y me la traje la muñeca no tiene nada que ver pero nada más la quiero mencionar porque había un oso de peluche con ojos bien grandes que tenían brillo alrededor y negros a ese no le tomé foto ni nada pero durante cuando traje la muñequita a la casa ese oso me escucho como una loca y también por eso nunca me gusta platicar ya este tipo de cosas a nadie pero se los juro que yo sentí que me estaba viendo y lo caché viéndome se me escucha tan loco quiero llorar me estaba viendo muy feo ok Daniel pues ya se mete al cuarto después de todo lo que estuvimos haciendo y él le tiene miedo a la muñeca así que pongo la muñeca al lado de este oso de peluche a la muñeca cuando me la acosté ahí al lado el oso estaba como tipo sentado hacia la cama viendo la cama oh y ya les platiqué hay dos espejos súper grandes en ese cuarto y eso es otra parte de la historia pero sí yo caché a ese perro ay miren ese perro caché a ese oso viéndome súper feo ya era de noche estaba súper cansada porque no había dormido en toda la noche anterior que tuve una noche pesada con Elani que no podía dormir y así así que Daniel se lleva a Elani para la sala y eran como las una de la mañana por ahí y se la lleva para la sala para que yo pueda descansar un ratito pero la verdad estaba cansada pero no me podía dormir no tenía miedo no tenía nada pero sí estaba sintiendo como cositas con el espejo que no podía ver hacia el espejo para nada ni quería ver mi propio reflejo ¿qué más? estaba a oscuras el cuarto y estaba en TikTok ahí yo nada más viendo y luego comienzo a ver una sombra donde está el espejo pero igual yo conectando de que hay explicaciones para esto hay explicaciones para el otro dije ah ha de ser la pantalla que pues como que me cegó nada más un lado pero hasta le hacía así y así para poder ver si se miraba la sombra negra o se miraba negro nada más de un lado entonces ya entra Daniel me trae a Donnie ya la estoy intentando dormir y es cuando siento que me está mirando el oso cuando estoy amamantando a Donnie y puse la muñeca al lado de él porque ya se iba a venir Daniel a dormir también Daniel me preguntó por ella y le dije no ya la puse allá así que la muñequita está allá la muñequita nada que ver si por mí fuera yo si me lo hubiera traído pero Daniel no me dejó traérmela por lo que pasó y dice que no para qué ok solo la tuve que dejar y pues ya creo que la tiraron igual con este oso de peluche pero bueno antes de dormir decidí bajar al oso porque como les digo me estaba viendo muy feo en dos ocasiones hasta me dio miedo así que nada más me paré aquí estaba acostada la muñeca y al oso lo puse así al lado de ella yo no me estaba durmiendo profundamente por cómo andaba Donnie estaba llorando desconsoladamente ya cuando la calme y todo pues no estaba dormida profundamente porque pues nada más estaba pendiente de ella nada más me olvidó este pedacito es que estaba parada en medio de la cama aquí yo me apuesto como tipo de lado y pues acá Daniel y el Donnie está aquí en el medio pero como no la sentía me levanté y resulta que estaba como tipo parada o hincada haciéndole como tipo así y en así me levanto la agarro la acuesto y pues nada más la abracé pero no pensé nada malo en eso por eso se me olvidó también platicarles no había pensado nada malo de eso pero le digo Donnie antes no se me cayó de la cama y así yo como ya vieron estaba súper cansada súper cansada al punto que la verdad no sé Nico ni sé cómo estoy ahorita despierta porque llevo tres noches sin dormir profundamente por el miedo de dormirme o de que me vuelva a pasar porque se los juro que yo lo estoy conectando del cansancio pero con todo lo demás que pasó es como que era demasiado ¿saben? así que bueno ya estamos dormidos ya dormía Donnie estamos dormidos me estoy quedando dormida ya eran como las dos tal vez eran como las dos de la mañana o tres dos a punto de ser tres ya la dormí ya me duermo yo el cuarto lo sentía como raro y antes de dormirme me recuerdo que me dormía y me levantaba así para checarla a ella y me dormía y me levantaba así toda asustada buscándola a ella y Daniel hasta me dijo ¿qué traes? ya cuando por fin me duermo ya cuando por fin me duermo no estoy soñando nada no recuerdo nada de un sueño ya se despertó mi bebé no recuerdo nada de que estaba soñando algo feo ni nada lo único que recuerdo es que me empujaron es como que me empujaron hacia la pared comienzo a gritar tan fuerte porque comencé a sentir que se me comenzaron a echar encima muchas personas y comienzo a gritar y estoy gritando y yo sabía que estaba soñando o que estaba dormida así porque como ya he sufrido de parálisis de sueño es como que ya yo ya sabía cómo controlar más o menos esos tipos de cosas de cómo despertarme o cómo cómo se dice cómo volver a mi cuerpo no sé cómo explicarlo bien el punto es de que en esta ocasión no pude y sentí que me empujaron hacia la pared y no nada más así para el lado es como que así como en las películas que yo ni miro esas películas espanto porque soy bien miedosa no puedo ver nada de eso me empujaron lo que fue hacia la pared hacia arriba caí y me hice bolita en mi propio cuerpo vente mi amor vente aquí estoy aquí estoy vente vente ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasa? oh my goodness ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira ¿quieres leer algo? traje el tapping aquí está uno de los regalos de Lonnie de cumpleaños que ya ni les mostré sí grabé sí grabé algo de lo que le regalaron pero ni nunca edité ese video pero bueno hay que continuar me empujaron y estaba gritando y la diferencia de un parálisis de sueño es que ya me han jalado el pie ya he visto sombras ya todo pero esta ocasión fue diferente porque estaba gritando pero en esta ocasión sí me escucharon ya cuando despierto están todos en el cuarto la mamá de Daniel las hermanas su hermano los niños todos Elani está llorando porque la asusté yo con mis gritos Gucci y Chanel no ladraron ellos estaban dormidos debajo de las cobijas así que no sé si fue porque estaban debajo de las cobijas no ladraron ni nada pero entraron y estoy temblando llorando no recordaba nada de que haya tenido una pesadilla me pregunta la mamá de Daniel que pasó le estoy platicando lo único que recuerdo porque no estaba soñando nada nada más que me empujaron hacia la pared y me comencé a gritar se me comenzaron a empalmar muchas cosas encima cuerpos personas no sé y le estoy despierta ya y le pregunto a Daniel que si lo vio que si lo sintió porque la última vez que me habían jalado un pie o que sentí que me agarraron el pie en la casa donde vivíamos antes donde me pasaban muchísimas cosas que tengo videos de cerca de todo eso pero en esa ocasión Daniel también lo había sentido y él vio la sombra que nada más era una y cuando me despierto le dije lo viste lo viste lo viste le pregunté cuántos eran era uno eran varios y él me dijo que miró varias sombras y le digo fueron muchas personas que se me echaron encima y y ya lo que no podía creer es de que grité y me escucharon entonces estoy allí temblando no me podía ni mover damas estaba temblando llorando diciendo que me empujaron que me empujaron que me empujaron y pues estaba gritando dicen dicen que grité tan feo que que nunca me habían escuchado gritar así y y pues ya eran me dio por checar la hora eran como las 3.43 de la madrugada esa misma noche nos fuimos me subí al carro nos fuimos de hecho me grabé nada más porque estaba en shock y porque ya tenía mucho que no me pasaba y me empujaron hacia la pared y me escucharon gritar por primera vez puede que no se escuche tan dramático pero para mí fue muy dramático eso y no se lo deseo a nadie y ahora estamos acá no puedo ni dormir llegando saqué los espejos de mi saqué el espejo que tengo en mi cuarto que tenía en mi cuarto lo puse en el pasillo tal vez me voy a deshacer de él y nada más quedarme con el huevo y ahora tengo que estar intentando dormir con la ventana abierta porque necesito luz dejo la luz del pasillo prendido pero yo nunca había tenido ningún problema en este apartamento así que espero que continúe así pero bueno resulta que ayer salí también a despejarme un poco estoy intentando no pensar en nada de eso pero en cuanto cierro los ojos revivo todo lo que les acabo de platicar todos los detalles que les di yo sé que entre más miedo muestre uno es como que más les pasan las cosas y pues es nada más siento que quedé traumada por lo que me pasó y no planeo regresar a esa casa así que hasta que se muevan vuelvo a Juárez pero no planeo regresar ahí si mi Tesla ayer que salí para despejarme un poco mi carro te avisa lo que está a tus alrededores como los carros estacionados personas y así y decía que había una persona parada atrás del carro y no había nadie Daniel ni está en Dallas porque yo sé que van a decir ah tal vez estaba Daniel escondido ahí atrás Daniel no está estoy sola como Daniel no quiere que me traume y dice que no piense en cosas malas y que quien sabe qué y miren dice que hay una persona atrás y no hay nadie en atrás del carro ¿sí ven? déjenme estacionar ahí voy a ponerle estacionar ok hay una persona allá pero no hay nadie en acá nada más me quería desahogar un poquito porque todo esto no me lo tengo aquí y no sé el cansancio no sé explíquenme alguien díganme algo por favor eso fue lo que me pasó no vuelvo a Juárez a la casa de mis suegros hasta que se muden y ya pero sí fue diferente la verdad si tengo un don o no no me interesa yo soy bien miedosa no me gusta nada de esto y siempre me están pasando cosas tal vez el miedo es lo que lo alimenta pero ya tenía años que no me pasaba y ya no me siento tan débil como antes pero bueno ya 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 aquí vamos a terminar esto platíquenme sus historias qué opinan fue el cansancio o de verdad si es algo que está pasando en esa casa porque no en todos lados me pasa como les cuento no me había pasado nada en este apartamento no me ha pasado nada en este apartamento lo único fue de que el carro detectó una persona atrás del carro y no había nadie en eso es lo único que me ha pasado aquí y espero que sí siga porque no quiero tener miedo porque no quiero alimentarlo ¿saben? pero bueno ya los dejo no se les olvide comentar suscribirse darle like compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el próximo video tal vez para la próxima puedo estrenar estos que son micrófonos y bueno ya los dejo bye